¡Hola amigos! Estamos en 3on3 y os presento a Lulu Una pin-up que fijaos lo que hace con tacones rojos Ahora próximamente subiré algún partido pero voy a ir poco a poco presentando a cada personaje Y esta es Lulu que me encanta Vaya pin-up con que rollazo, veis que pesazo de mate Acabo de hacer con esos tacones rojos y el pañuelo en la cabeza que me flipan Me da mucho rollo Y verlas y jugar más todavía Mirad como machaca el aro que da y como abre las piernas cuando sacarlo del aro Buenísimo Venga va Estoy probando, es un juego nuevo que me he descargado Una demo Que se juega online Y la verdad es que está bastante chulo el escenario, los personajes Mirad las zapatillas ahí en la farola, está bastante chulo Y después claro, verla a ella con esos tacones y machacando a dos manos Pues te quedas loco, ¿no? Buenísimo Pues nada, lo he dicho Subiré algunos partidillos Y nada, espero que os guste el juego Y nos vemos pronto de nuevo en el canal Hasta luego y un saludo ¡Lulú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!